Bueno, en realidad mi caso es un caso especial de agente secreto que no necesitó entrenamiento porque realmente los valores estaban dados en mí. Realmente es algo natural que me sale tan bien. Bueno, basta revisar los múltiples efectos de mis acciones, como por ejemplo, yo liquidé al Loco de la Motosierra y dos veces a Ronco Milevic. Y también en Chacabuco me tuve que hacer cargo de una banda de jabalíes solitarios que andaban abusando de las vecinas. Esto demuestra a las claras... ¡Uh, Ramón! Acá tienen otro de los extraordinarios. Ramón, que es un robot valuado en millones de dólares. Mírenlo, ahí está. Luciste, Ramón, decirles algo a los muchachos. ¿Y pronuncia palabras? Sí, habla. Hola, amiguitos. ¿Ven? Ante todo, quiero pedirle disculpas públicamente a la audiencia por los hechos oscuridos. No le pida disculpas a la gente. No tiene la culpa de ser un robot, pero es muy culposo. Mi primo estuvo escabeando toda la mañana a raíz de eso estos papelones. ¿Qué primo ni primo? No somos primos nosotros. Se confunden. No, no, no. No, 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 no vamos a ningún lado. Estoy dando un notón, Ramón. No moleste. No, no me quiero ir. Pero por favor, deténganse. Pero está dando un anón hasta el hombre. Pásense ya o chamó la policía. Pásense ya o chamó la policía. Pásense ya o chamó la policía. Pásense ya. Ya, 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 ya. En cualquier momento. ¡Vamos a un corte!